Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que solo le tienen que dar ahí a la campanita y les va a llegar la notificación cada vez que suba un video. Y hoy vamos a platicar acerca de la luna, la energía de la luna. Recibo muchísimos mensajes en donde a lo mejor todavía a las personas no les termina de caer el 20 de la energía tan importante que tiene la luna. No nada más en las mujeres, por ejemplo, en los ciclos de nosotros, mensuales o nada de eso, sino tiene que ver con muchísimas cosas. Así como esa energía tiene que ver con las mareas, tiene que ver también con los terremotos, con las lluvias, con las inundaciones. También tiene que ver con nuestros proyectos, las enfermedades, con el momento que a lo mejor terminamos una relación. Entonces, aquí lo importante es entender, hay varias fases de la luna, pero a lo mejor es complicado que, bueno, yo les hable de todas y no se les va a, este, no se van a acordar. Pero para que sea mucho más fácil, en cualquier calendario, imaginen un calendario de internet de las lunas, el que sea. Y entonces, nada más se van a fijar, de la luna nueva a la luna llena, ahí la energía empieza a crecer. De la luna llena a la luna vieja, a la luna nueva, perdón, la energía empieza a bajar. Dije luna vieja porque, bueno, es como la luna menguante, como la parte vieja, por así decirlo, por la parte oscura de la luna. Entonces, aquí lo importante es, ustedes, por ejemplo, pueden llevar un cuadernito, no un diario, e ir anotando, a ver, cuando es la fase de luna nueva, ¿cómo me siento? Por lo general es el momento que estoy más inspirado, tengo ganas de hacer proyectos, tengo ganas de salir a correr, de hacer ejercicio, de ponerme a dieta. A lo mejor cuando llega la luna llena, que es con el momento que se concretan las cosas, voy ahora sí con todo. Cuando la luna empieza a bajar, que vamos hacia la luna nueva, ahora sí que vamos al revés, ¿qué pasa? Me da flojera, ya no tengo ganas. O sea, tienen que ver qué está pasando en su vida y cómo va reaccionando su cuerpo y sus emociones con los ciclos de la luna. Porque hay quien a lo mejor dice, ah, yo cada luna llena estoy súper explosivo, estoy súper enojón. Hay quien a lo mejor dice, híjole, yo con la luna llena estoy, bueno, con la pila todo lo que da, ay, tengo ganas de hacer cosas y me abro mucho más fácil, puedo cerrar negocios. Ya quien a lo mejor la luna llena le da dolor de cabeza, se siente cansado, empieza a comer de más. Pero cada persona es diferente porque cada persona va a recibir esa energía de forma diferente. Tiene mucho que ver también, bueno, en nuestra carta astral, en dónde tenemos la luna, en qué signo del zodíaco. Pero independientemente de eso, la luna afecta, por así decirlo, de diferente forma a cada persona. Y también nos ayuda de diferente forma a cada persona. Me preguntan mucho, me dicen, oye, ¿qué época es buena para liberar, para depurar o dejar ir? Cualquier día lo pueden hacer. Cualquier día, por ejemplo, podrían hacerse una limpia o cualquier día podrían hacer un hechizo para retirar personas, para romper bloqueos. Pero, si lo hacen cuando está la energía a favor de eso que ustedes desean, van a tener una ayuda extra. Si están en un periodo de luna creciente, que es momento de atraer, de sanar, de pedir que lleguen cosas a nuestra vida, la energía está fluyendo así y ustedes piden romper hechizos, maldiciones, salaciones, se puede hacer. Pero la energía es para pedir. Entonces, ¿cómo lo tendrían que hacer? Lo tendrían que pedir al revés. Entonces, en ese momento, si quisieran, por ejemplo, que algo se fuera, lo van a pedir en que llegue. Por ejemplo, si quisieran que se fuera, en ese momento, no sé, la pobreza, la carencia, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer hechizos de abrir caminos para atraer prosperidad, para atraer éxito, atraer clientes. Si fuera al revés, después de la luna llena que va bajando, ahí sí quisieran, por ejemplo, atraer, pues ahí es momento de depurar. Pedir que se eliminen bloqueos, obstáculos, enojo, es muy buen momento para perder peso, para firmar renuncias. La luna llena, por ejemplo, para cuando van a estar en una operación o se van a operar, no es muy buen momento porque pueden sangrar demasiado y la recuperación va a ser muy lenta. Sería mejor en una luna menguante, no en una luna creciente, pero depende también qué tipo de operación. Si va a ser, por ejemplo, una cirugía estética para verse más guapos o más saludables o no sé, como ustedes quieran ponerle, porque lo dicen. No, no es que nada más nos vemos guapos, nos vemos más atléticos o mejor, ok, bueno, no importa. Entonces sería en una luna creciente, para que esa belleza, esa autoestima, todo eso crezca. Entonces es muy importante siempre ver cómo está la lunación, porque eso nos va a ayudar a que los proyectos que nosotros hagamos sean mucho más prósperos. Y cuando sea momento de eliminar, cerrar ciclos, cerrar contratos, pagar deudas, pedir préstamos. Si ustedes empiezan a hacer eso, le digo nada más fíjense en eso, la luna nueva y la luna llena. Cuando va de aquí a acá, o sea, de la nueva a la llena y cuando va al revés, de la llena a la nueva. Cada luna llena siempre esa energía dura tres días. Entonces, por decir, si el lunes es luna llena, entonces van a contar lunes, martes, miércoles. A partir de ese día, no es que ya vaya a ser la luna menguante, no, todavía falta un proceso. Pero ya no tiene la misma fuerza que si la hubiera tenido antes de llegar a la luna llena o cuando estaba con la luna llena. Entonces piensen que cuando va así, momento así, de que crezcan las cosas, de que lleguen clientes, ventas, dinero. Y cuando va así, es momento de eliminar, cerrar, soltar. Entonces, hagan su calendario también y vean cómo están ustedes actuando con las lunas. Porque eso les va a ayudar también mucho a entender a su pareja en caso de que tengan, entender a su familia, entender a sus empleados, a su jefe. Y sobre todo, entenderse a ustedes mismos. Cómo están reaccionando, que digan, ah, es que hoy ando súper enojado, súper explosivo. Ah, pero ya entendí que cada vez que la luna está así, yo estoy aquí. Yo estoy de esta forma o estoy enojado o estoy explosivo. Aquí no es que digan, ah, como ya sé que es la luna, por eso estoy enojado. No, es decir, ok, a mí me pasa tal cosa cuando está la luna en tal posición. ¿Qué voy a hacer yo para que esa energía no me afecte y sacarlo mejor de mí? Eso es lo importante. Que digan, ok, cuando pasa esto yo no tengo ganas, ok. Entonces, cuando pase esto, ¿yo qué voy a hacer? Ah, pues voy a empezar a hacer cosas para motivarme, para salir adelante, para cerrar ciclos, lo que cada uno decida. Si ustedes empiezan a hacer eso, van a ver que van a tener una vida mucho mejor, se les van a empezar a abrir los caminos, van a empezar a poder hacer más cosas y van a poder lograr las cosas que ustedes se propongan. Siempre es mucho mejor empezar algo en la luna nueva que empezarlo en la luna menguante. Si ustedes ponen un negocio y lo ponen, lo abren en la luna menguante, tiene menos posibilidades de ser exitoso que si lo abrieran en la otra lunación. Aunque no crean y que digan, no, no me importa, ni creo en la astrología, ni en la luna, ni en nada, aunque no les importe, esa energía influye y ya está. Cuando no se ve la luna, pero está la energía, también sirve, porque lo mismo dicen, oye, es que yo vivo donde estoy, está lloviendo o está súper nublado y la luna no la veo. No importa, esa energía ya está, como la energía del sol. Aunque el día esté nublado también, también está la energía del sol y aunque esté cayendo un aguacero, está la energía del sol que es de día y la luna que es de la noche. Entonces, siempre aprendan cómo fusionar esas dos energías y a tratar, ahora sí que de ver qué es lo que necesitan en ese momento y sobre qué energía ustedes van a empezar a dirigir esos hechizos, esos rituales para lograr las cosas que ustedes quieran. Si ustedes, por ejemplo, están, lo hacen un proyecto para el dinero en un momento de luna llena en la mañana o en la tardecita con la energía del sol, que es el domingo, pues van a tener una energía súper fuerte porque tienen la energía del sol, la energía del domingo, que es el día del sol, más la parte de la luna llena. Entonces, eso que ustedes que pidieron se va a concretar. La luna llena ayuda para eliminar cosas que no queremos porque está también cerca, bueno, de donde empezamos como a eliminar, ¿no?, que empieza a bajar la luna, pero también para concretar las cosas que nosotros queremos hacer. Si tenemos, por ejemplo, como algún proyecto que ya está casi a la mitad, entonces, o falta como un empujoncito, la luna llena nos ayuda a terminar eso que está ahí. Entonces, bueno, yo los invito a que trabajen con la energía de la luna, empiecen a fluir, empiecen a escribir cómo se sienten en cada lunación. Eso les va a ayudar muchísimo y pongan atención y vean qué necesitan hacer y en qué necesitan a lo mejor poner más atención para empezar a fluir. Todos, todos podemos tener una vida muy bonita, podemos, o sea, podemos identificarnos con esas energías y podemos hacer que las cosas en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, en lo que nosotros deseamos empiecen a fluir.